Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ay, porque yo me ando porque yo me voy! ¡Porque yo me ando porque yo me ando porque yo me voy! Caminando y me ando, si, si, caminando y me ando, si, si ¡Hey! ¡Uy! ¡Rico, que rico! ¡Yeah! Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, si, si, caminando y me ando, si, si ¡Yeah! Y yo me voy Caminando Y yo me ando, me ando ¡Uy! ¡Rico! ¡Ja! ¡Rico, que rico! ¡Oy! 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 Acá tú la mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la poteña gritaba al otro lao Tírale una pedrada a ese perro desgraciao Y se fueron juntas al sangoloteao Una iba perfumada y la otra bestosa miau Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro ladino ladrándola siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó ¡Cállate mejor, mejor! 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 ¡Ey! ¡Y! Oye Juan Carmona, saludos hasta Acapulco, guerrero Y Juana se quebraba, rimó de meneíto Cátula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaba, nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Eh! 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 Yo tengo una novia linda Parece una aspiradora Yo sí la quiero Aunque estetea, sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque estetea, yo sí la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo sí la quiero Aunque estetea, sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque estetea, yo sí la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que me gasta una atrevida Donde había tantas muchachas Que me gasta una atrevida Donde había tantas muchachas Que me gasta una atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? ¿Qué veía tan atrevida? ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borrachito por el ron 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 Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer, de la rama Toro Gil En el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos Me cayó la tos Hoy no más, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Bañecío Michoacán, Pablito Ortiz Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme evaporo Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Soy un aleré soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Que no salen a la puerta Me paso de lado a lado Con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado Que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado Y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Música Música Cumbia Y ellos, ¿quiénes son? Tropical San Andrés Sabor Ándale tío Vamos a bailar sabroso Aje timbalero Baila conmigo este sol Aje timbalero Aje timbalero Esta es la cumbia del sol Aje timbalero Baila conmigo este sol Aje timbalero Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol Aje timbalero Aje timbalero Baila conmigo este sol Aje timbalero Esta es la cumbia del sol Aje timbalero Baila conmigo este sol Aje timbalero Aje timbalero El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba Donde se está Marta bañando Ramita de Matimba Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba ¡Ándale tío! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Impresionante! ¡Rrrr! ¡Rrrr! Vamos a bailar nuevamente Tropical San Andrés ¡Claro! ¡Sí, sí, 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 sí! Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita Vente, vamos a bailar Teresita Vente, vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar ¡Cumbia! ¡Claro! Para que tú la voces Con ritmo Y sabor ¡Uy! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Nos vamos bailando cumbia Claro Ya verás Si 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 Tano García y su grupo Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño melaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Orlandes y su formato Mar Azul Mar Azul Quiero mi güerita Quiero mi güerita Yo no se no se en QUE moje chico Yo me siento enoquecer En el que ustedes van hoy Es un ritmo tropical, el que ustedes van a oír El grupo que conquista tu mente y tu corazón, Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca y vamos a bailar Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón, no me ganará ninguna Y alegre del corazón, no me ganará ninguna Y alegre del corazón, no me ganará ninguna El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, otra chica de la zona Yo quiero bailar con mi morena Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Pon este compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Pon este compás Y venga el saludo A Sara La Bonilla Nacional de México El Somillo, Mauricio Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando Hasta mi querido Guaula Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Y venga el sabor de la guitarra Y venga el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los desdías de la semana Comienza con el domingo Los desdías de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Teposco San Miguel Guautepec Santa María Chinchotla Vamos gozando Tano García y Soropo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza Gozalo Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitar a la Acariciar a la En el parque nacional Y pasear a la Deleitar a la Acariciar a la En el parque nacional Impresionante Y vámonos Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compa chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Dando García Y su ropo Tropical San Andrés Báilalo mi negra 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 Voy a brindar, también disfrutar, nuestro nuevo amor Yo te conocí, y en ti descubrí, una nueva luz Cuando te miré, suave y tierno fue, lo que a descubrir Tus ojos brillaron, como el mar azul, eran realidad Todo es, nuestro amor Suave y tierno fue, vamos a bailar, juntos celebrar, en la discoteca Tu mano tomar, tiempo pa' brindar, suave y tierno es Besarte Emocion Amarte Compasión Amarte Amarte ¡Gracias por ver! 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 ... Y lo bailan en la calle Lo bailan en el conche Porto Baito Peñ Eles Baile Lo bailan en la escuela ... Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche Que va, va, ya fue Ven, mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un rin, pegarte y saboncito De bailar, mi cerquita y pegadito Vamos, a bailar lo de Kaitu De ñabu, bailemos un nuevo ritmo Un rin, y saboncito Tango, 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 tango Niajito Tango Niajito Y luego bailó en la calle Tongo Niajito Y luego bailó en el conche Tongo Niajito Orome toque en el baile Tongo Niajito Y luego bailó en la escuela ¡Vaya que fiesta! Lo va a bailar en la calle, lo va a bailar en el conche, por un tubito que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Lo va a bailar en la playa, cuando espelgo los camiones, oyendo mi radio, tongo ñaíto, leyendo el estereo Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Eso sí señor, mire nomás que piso Macorina contraataca Macorina, 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 Macorina Macorina, 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 Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mí me dice No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sálcalo, sálcalo! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Con los trenes, la nena con la nena Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Quedita cascadita de cacao ¡Hey, hey, 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 hey! Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Y estas sí son viejas ¡Y qué buenas! ¡Del Torrujo! ¡Sálcalo! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Horga! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ connectionero de los Tuxtlas! ¡Hiésto,作ur慢慢 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Que bonito, que bonito, que bonito Vénganse a bailar Y que se llene la pista ¿Dónde están los novios? Allá anda mi compadre Joaquín Y también mi compadre Agustín Y su esposa Naida Háganle una rueda a los novios Que vengan al centro de la pista, hombre Uy, 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 uy Música 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 Teisana, doña Naida Qué bonito Agustín Hermano, felicidades Para ti Qué bonito Saludo, me da gusto de estar con ustedes esta noche Música Bueno amigos Ya se cansaron Vamos a ver si es cierto que no se han cansado Y les vamos a enviar otro merequetén que es sabroso Y se llama El Cóndor Dice y dice así ¡Hey! ¡Hey! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡A ver, para que la baile! ¡Toalla más cara! ¡La señora Leonor! ¡Esta! ¡Conchuchuchuí! ¡Voy a amarla! ¡Gózalo, gózalo! ¡Oye, mire! ¡Hey! ¡Apa, tele! ¡Para mi consuegra! ¡Cristal! ¡Saludos! ¡Con mucho aprecio y mucho respeto! ¡Continuamos! ¡Paranaye! ¡Bailando! ¡Bailando y bailando! ¡Bailando y bailando y bailando y bailando y bailando! ¡Bailando! ¡Ya se cansaron! ¡Ya quieren que les paremos! ¡No! 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 ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Vamos a hacer una... Una rueda al centro de la pista Y vamos a bailar al ritmo del negro y su sabor costeño A ver, las mujeres y todos los hombres Y vamos a hacerle para la derecha y para la izquierda A ver, alzamos la mano ¡Alzamos la mano! ¡Alzamos la mano todos! Y al ritmo del negro Y dice, y dice así Dice, venga Un, dos, tres Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Eso Así como baila la novia Ahora Ahora vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacerle para atrás y para adelante Y dice así Un, dos, tres Para atrás 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 Y ahora para adelante Un, dos, tres Para adelante 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 Eso Y sigue El baile del cóndor Para todos ustedes Ustedes, ustedes Y cómo se mata el gusano Sí 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 Uy, 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 uy Y esta canción El cóndor Para todos ustedes Zapateenle bonito Y dice así Uy, uy, uy Un, uy, 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 uy Muy bien Bueno amigos A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver si zapatean bonito Al ritmo de las tarolas Al ritmo de las tarolas Vamos a dejar un poquito solo a las tarolas A las tarolas, dice Y ahora Viene al ritmo del güiro, a ver El güiro Eso Qué rico, qué rico, qué rico El negro y su sabor costeño Pero bailenle sabroso Cochingado y dice Ey, ey, ey Opa Ocho, ocho, ocho ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque en el agua hay un tiburón La gente dice que el tiburón Fuera del agua no causa heridas Si tú te bañas en el malecón Seguramente pierdes la vida, caray No se bañas en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañas en el malecón Porque en el agua hay un tiburón Echeverría comió jamón Cosas verdes como tequila Quiso bañarse en el malecón Y por poquito pierde la vida, caray No se bañas en el malecón Porque en el agua hay un tiburón ¿Cómo que se? No se bañas en el malecón Porque en el agua hay un tiburón Su, 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 pulpo Agua, agua No se bañas en el malecón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón No se bañas en el malecón Porque en el agua hay un tiburón Si usted padece del corazón Y por la noche le da fatiga No se bañas en el malecón Porque usted puede perder la vida, caray No se bañas en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañas en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañas en el malecón No se bañas en el malecón No se bañas en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No se bañas en el malecón 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 Porque en el agua hay un tiburón No se bañas en el malecón Porque en el agua hay un tiburón Y este tiburón es de los tiburones rojos del Veracruz, señores Con saborcito a pulpo Otra vez los primos del Guerrero Esa negra, callequera Esa negra que ves caminando con su minifalda ya baila en conciertos Ese cuerpo, lo menea Ya parece que es una culebra que va caminando allá por el desierto Esa negra, callequera Esa negra siempre se la pasa allá por Acapulco bailando en los antros Ese cuerpo, lo menea Para abajo, para arriba, cachondo y los hombres le gritan ¡Muévelo mamacita! Muévelo, muévelo, mami Muévelo, sécalo, muévelo, sécalo, muévelo, sécalo así Muévelo, 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 mami Muévelo, sécalo, muévelo, sécalo, muévelo, sécalo así Para abajo y para arriba, mueve el cuerpo mamacita Cuando sacas la cadera, toda la gente así grita Arriba la putería, arriba la putería Arriba la putería Que se mueva la negrita Arriba la putería, arriba la putería Arriba la putería Con ricura mamacita Esto va para Acapulco Huerzo Escondido Y las Bahías de Huatulco Esa negra Callejera Esa negra que ves caminando con su minipalda Allá baila en conciertos Ese cuerpo Lo menea Ya parece que es una culebra Que va caminando allá por el desierto Esa negra Callejera Esa negra siempre se la pasa allá por Acapulco Bailando en los antros Ese cuerpo Lo menea Para abajo, para arriba, calcando Y los hombres le gritan Muévelo mamacita Muévelo, 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 mami Muévelo, sécalo, muévelo, sécalo, muévelo, sécalo así Muévelo, 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 mami Muévelo, sécalo, muévelo, sécalo, muévelo, sécalo así Para abajo y para arriba Mueve el cuerpo mamacita Cuando salgas la cadera Toda la gente se grita Arriba la putería Arriba la putería Arriba la putería Que se mueva la negrita Arriba la putería Arriba la putería Arriba la putería Con rigura mamacita Muévelo, muévelo mamacita Así, así Como tú lo sabes Arriba la putería Arriba la putería Arriba la putería Que se mueva la negrita Arriba la putería Arriba la putería Arriba la putería Con rigura mamacita Que, que Los primos De, que, que guerrero Lo de, que, que, que... A ver, que, que..." Cuando en tu mente florezcan mis recuerdos Estoy seguro que tus ojos llorarán No es cosa fácil olvidar a quien se quiso Con amor puro, sin mentiras ni maldad No es cosa fácil superar las decepciones Los más cobardes se cobrincan con alcohol No se dan cuenta que van derecho al abismo Y solamente los puede ayudar un Dios No se dan cuenta que van derecho al abismo Y solamente los puede ayudar un Dios Seamos conscientes que lo que empieza termina Nada es eterno, no tenemos que aceptar Nuestros amores fueron rosas en la vida Que con el tiempo se tuvieron que aceptar No es cosa fácil superar las decepciones Los más cobardes se cobrincan con alcohol No se dan cuenta que van derecho al abismo Y solamente los puede ayudar un Dios No se dan cuenta que van derecho al abismo Y solamente los puede ayudar un Dios Y solamente los puede ayudar un Dios La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado Por qué, dime por qué Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón Por qué, dime por qué Cuál fue la causa y el motivo por qué Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón Por qué, dime por qué Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón 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 Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Que se engañemos, nos hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se acabara así No, no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que pronto nos des su bendición El adorarte será siempre mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más bello en este mundo Y que por pequeñez es cama para terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Que se engañemos, nos hablemos francamente Quiero hablar contigo, amor Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Que se engañemos, nos hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se acabara así No, no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que pronto nos des su bendición El adorarte será siempre mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más bello en este mundo Y que por pequeñez es cama para terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Si se engañemos, nos hablemos francamente Si se engañemos, nos hablemos francamente Muñequita, oh mi muñequita, yo te quiero solo a ti Muñequita, oh mi muñequita, te lo pido, vuelve a mi Siempre he querido que estés tú, porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita, tú a mi vida, una ilusión Muñequita, oh mi muñequita, te lo pido, vuelve a mi Por favor Sí, 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 sí Música Siempre he querido que estés tú, porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita, yo te quise de verdad Muñequita, oh mi muñequita, fue a mi vida, una ilusión Música Música Si quieres bailarme con llano a los pies, báilalo Si quieres tocarme con llano a los pies, báilalo Porque el ritmo que les traigo, tú lo debes de bailar Es un ritmo muy sabroso, que a todos les va a gustar Porque el ritmo que les traigo, tú lo debes de bailar Es un ritmo muy sabroso, que a todos les va a gustar Música Música Puro sabor Nada, nada más Si no bailas con chabela, no la dejes de bailar Si no bailas con la buena, no la dejes respirar Si no bailas con la lola, no la dejes de mover Si lo toca limonada, es un ritmo sabroso Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.